Se viene Galván, centro de Galván, la pelota le queda atrás, ¡GOL! ¡El Mosca! ¡GOL! ¡Desalma, desalma del Mosca! ¡Del busca Matías Sergi! ¡Qué media vuelta dio! ¡Sobre la base del palo del arquero que voló, voló, voló! ¡Y nunca la alcanzó! La ola que empezó el partido que juega de seis. ¡Va bien el centro, viene el centro! ¡GOL! ¡Gol de Central Córdoba, Killer! ¡Gol de Central Córdoba, Killer, señores! Se la sacaron a Ratalin cuando la tenía y a los 39 minutos empata Central Córdoba. Ahora, San Martín de Bursaco a uno, Central Córdoba a uno, ¡Pablo Killer de cabeza!